¡Ahí está! Es que me dijeron que apretar este código para activar el routing que estoy en las fronteras en la mitad Está en el punto cero ¡Yo! ¡Yo! ¡Shh! ¡Chicos! ¿Cómo? ¡Shh! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ahí sí! ¡Nueve! ¡Siete, dos! ¡Siete, dos! ¡Cuatro, uno! ¡Noventa, cinco, cinco! ¡Nueve! ¡Siete, dos! ¡Cuatro, uno! ¡Cuatro, uno! ¡Nueve!